¿Qué es la Diputación de Ponferrada? No va a haber un entendimiento con el Ayuntamiento, pero lógicamente ellos hacen una exposición de máximos y que lógicamente nosotros tenemos que valorar. Ellos saben la postura que tenemos desde la Diputación porque ya se la hemos comentado y lógicamente yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos.